¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero, mi mente, tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes. ¡Mmm! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Sí! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! ¡A comer, amor! ¡Este cachetes está muy raro!